¿Está bien, Leo? ¿Cómo estás? Desde Tucumán, el hombre. ¿Cómo estás, che? Muy bien, muy bien. Tindo homenaje, ¿no? Hermosa, hermosa. La verdad que es un trabajo importantísimo de los bomberos. Totalmente, fundamental, fundamental. Bueno, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vive en Buenos Aires? Vivo en Buenos Aires. ¿Hace cuánto? Hace 10 años que me vine. ¿10 años? Sí. Estudié allá, me recibí allá. Y un día decidí venirme para acá a probar suerte. Y bueno, por suerte... Ampliar un poco el... Ampliar un poco el panorama también. Aprender, seguir aprendiendo, seguir capacitándome, entonces... ¿Pero hiciste toda tu carrera en San Miguel de Tucumán? Estudié en Tucumán, me recibí ahí. Estuve un par de años trabajando. Hice temporada en algún otro lugar. Y después, sí, hace 10 años ya decidí venirme para acá a instalarme. Y traes una parte de Tucumán querida que tiene que ver con tus afectos, con tu historia. Contanos. Exactamente, una partecita dulce de lo que es Tucumán, un poco para la merienda. Vamos a hacer empanadillas. Que vendría a ser la versión dulce de la empanada. Vamos a hacer la masa de la empanada, tal cual yo la aprendí de mi abuela. ¿Cómo es? De mi abuela, María Rosa. María Rosa, María Rosa. La abuela Rosa, que me enseñó bastante de lo que es su cocina. De hecho, también me regaló su librito de recetas que viene de generación en generación. Contá, qué lindo. Ella tenía un cuadernito de esos que se usaban en la escuela antes y tenía recortes de revistas, de diarios, de anotaciones de ella. ¿Y la encuadernó? Las pegó ahí todas, se la pasó a mi mamá, mi mamá me la pasó a mí y así ese cuadernito está ahí. Y hay recetas de todo, humita, locro, tarta, de lo que quieras. De lo cotidiano. De lo cotidiano, sí, todas recetas caseras. Mi abuela vivía en el campo, entonces armó ese cuadernito, después lo siguió mi mamá. ¿Y vos ya de chiquitito tenías recuerdos de observar a tu mamá, a tu abuela cocinando? A mi abuela y a mi tío. Yo cuando era chico vivía en la banda de Rios Alí, en la casa de mi abuela, y a la par había una sanguchería, el sanguche de milanesa tucumano. El clásico. El clásico, sanguche de milanesa tucumano. Mi tío tenía una sanguchería y era patente recordar a mi tío haciendo su misemplaz, apanando las milanesas, escuchando a los cantores del Alba y él silbando y apanando las milanesas. A los cantores del Alba. A los cantores del Alba, a mi tío Hugo, que bueno, fue uno de mis mentores también. ¿Y sus mentores? Y también el que me dio la posibilidad, con tres años, de meterme en el mundo de la gastronomía. Con tres años, él mientras despachaba, yo iba con un papel y una lapicera a los clientes para que me anoten qué era lo que querían comer, no sabían ni leer ni escribir, pero yo iba a eso y le llevaba la comanda a mi tío. ¡Qué bueno! Hermoso, mi tío una paciencia. Generoso, porque te involucraba en el lector. Sí, 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 siempre, siempre me hizo partícipe y todo. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, y hoy traes la empanadilla. Otra vez la empanadilla. Que la particularidad que tiene es que tu abuelo la hacía con la misma masa que hacía las empanadas de carne, obviamente matambre, seguramente. Sí, matambre o algún otro corte, acá le llaman carnaza, allá le llamamos el duro. El duro, a la carnaza le llaman el duro. El duro, sí, con matambre o con lo que sea, pollo, lo que fuera, pero también es una masa bastante versátil, entonces la usábamos también para la empanadilla. ¿Tanto como para empanadas saladas como la dulce? Como la dulce, exactamente. Ah, me llama mucho la atención la masa. Harina, tres ceros, o la que tengan en casa, ¿no? Tengo un kilito ahí, ¿no? Un kilo acá. Grasa, grasa de novillo que tiene que estar derretida para que se integre mejor. No es como la grasa, por ahí, si la integramos en frío, nos puede llegar a hacer grumos. Claro. A quedar como con pelotitas de grasa. Prefiero la grasa derretida. Derretida. ¿Qué proporciones de harina y grasa? Un kilo de harina, 200 gramos de grasa, 150, por ahí, entre 150 a 200 gramos, estamos bien. Sal, 20 gramos, o si no, una cucharada de sal bien colmada. Palo de la bolsa, si no hay balanza en casa. Una cucharada al ras. Una cucharada al ras y después, importantísimo, que esto sí es receta de mi abuelo y cómo me lo enseñó, nosotros cuando hacemos la empanada salada, hervimos la carne y después la cortamos a cuchillo. Ese mismo líquido lo usamos para hacer el relleno de empanada y también lo usamos para mojar nuestra masa. Bueno. Entonces, acá tengo... Te reservás el... Me reservo un poco de jugo de cocción de la carne. Sí, para aquellos que quieran tentarse... Hola, Gonza, querido. Para aquellos que quieran tentarse con hacer esta receta y no preparan el relleno para empanada de carne y no tienen el caldo, ¿lo pueden hacer con agua? Pueden hacerlo con agua. Si hacen una sopa, una sopa de verduras, una sopa de vegetales, también pueden usar el mismo caldo. Eso, con lo que sea, lo pueden hacer con agua. Bueno, porque te va a quedar como un contraste de la masa saladita con el relleno dulce. Con el relleno dulce y la verdad que es un contraste bastante interesante, ¿no? Entonces, le vamos agregando. La masa no tiene que quedar muy blandita. Tiene que ser más que nada una masa firme. Ajá. Para que después se pueda estirar tranquilamente y no tengamos problemas después en la cocción. Y aparte para el rellenado. Si nos queda muy blandita la masa, rellenar más que nada... Te va a costar un perú. No va a costar. Más que nada con relleno, que en este caso vamos a hacer de cayote, que son rellenos bastante líquidos. Y si la masa nos queda blandita, es un poco más difícil. No es imposible, pero es un poco más difícil. Bien, pero está buena esa característica. Mirá, tenemos una sorpresita para vos. ¿Sí? Sí. A ver, señor director, si me puedo mostrar. Ahí está. Mirá. Sí, mi abuela Rosa. La abuela Rosa. Que en paz descanse mi abuela. Esa foto fue el día después de cumplir 18 años. Mirá. El día después. Allá, por tradición, cumplimos 18 años. Festejo. Festejo, pero después de la misa, hacemos misa para celebrar los 18. Después de la misa, nos pelan. Nos cortan el pelo. ¡Qué maldad! Tradición. Sí. Como cuando te recibís también. Ah, ¿te pelan? O sea, nos cortan el pelo y después nos tenemos que pelar, obviamente, porque... Porque sí. Mis amigos no son estilistas, no son peluqueros. No, no, no. Se queda todo desparejo. Ah, ¿sí que pasa en la maquinola? No. ¿O con tijerita? Con tijera, tradición. Era tradición. Sí, entonces, ese fue el día después del ritual, después de mi cumpleaños, después de los festejos. ¿Cuántos años tenés? 35. 35. Bueno, 10 años acá y trabajaste en muchos restaurantes, estuve viviendo. Trabajé bastante, tuve experiencia también en el exterior, gracias a Dios, pude viajar con la profesión, estuve en Emirato, estuve en Dinamarca también, aprendiendo también un poquito de las tradiciones y de los sabores de allá, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuánto hay de tu cumán en cuando, en tus... Ahora estás haciendo una receta que hacía tu abuela, pero cuánto hay de tu cumán a la hora de cocinar también, ¿no? ¿Cuánto hay del terruño a la hora de preparar un plato o de crear un plato? No, mucho. Más que nada en los condimentos me doy cuenta de que siempre el comino tiene que estar, el pimientón tiene que estar. Eso lo traes ya incorporado. Sí, 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 los guisos de olla, el loco, la humita, todas esas recetas como que trato de siempre tenerlas presentes, ¿no? Al momento. Y después, obviamente, variar o ir modificando alguna que otra cosita, pero siempre con el sabor ese característico de tu cumán está bastante presente en mi receta. Sí, ¿y hace mucho que no te vas para allá, para tu cumán? La última vez que fui hace dos años. Ah, bastante. En enero, sí, 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 sí. No... Generalmente vienen de allá. Mi vieja estuvo hace un mes acá conmigo, un par de semanitas. ¿Te vienen a visitar? Me vienen a visitar, lo extraño. A ver cómo está el niño. A ver cómo está el niño, cómo está el nene, si se está portando bien, si tiene la casa limpia. Si tiene comida en la heladera. Si tiene comida en la heladera. Exactamente. Todo eso que hace una madre, lo hace también mi madre. Bueno, tenemos la masa, fíjense que quedó... Dijiste, perdón, ¿eh? La voy a... Sí, sí, está... Está bastante firme. Es firme. Es la idea para poder... Es la idea. Y hay que darle un buen amasado para que todos los ingredientes se integren bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la masa. ¿Dejas descansar? Dejamos descansar porque si no estirarla va a costar, va a volver bastante la masa. Al ser firme cuesta más que... Sí, quiero probar una porque algunas que estoy viendo tienen un glacé, ¿no? Sí, un glacé rápido que es azúcar impalpable con un poquito de agua hasta que tome la consistencia y con eso la pintan. Pero bueno, el contraste de la masa. Importantísimo también al momento de rellenar, al momento de rellenar, si vamos a utilizar elementos que tienen mucho líquido, como en este caso el dulce de cayote o cosas con almíbar. Mirá, acá tenemos... ¿Sabés que vino la semana pasada? Vino un productor de Salta. Sí. Y nos trajo cayote, así que hicimos dulce. Sí, se ve espectacular. Mirá qué lindo que está. Espectacular. Entonces, este... ¿Lo clásico allá que sería rellenarlo con qué? ¿Con batata o con membrillo? O con membrillo. O con cayote también. También es clásico el cayote allá. De hecho, el postre cayote con nuez y queso es típico del norte también. Nuestro norte, exactamente. Entonces, este, rapidito, así como se hace un dulce de cayote, se mete el cayote entero en el horno hasta que quede blandito, se cocine bien. Después se abre, con cuidado porque está caliente, se le saca todas las semillas, se le saca toda la cáscara y después se pesa una parte de la pulpa. Por el azúcar. Por el azúcar. Se lo deja toda la noche que... Macerar. Macerar en el azúcar y al otro día se cocina. Y si le quieren poner calvodolor, canela, lo que quieran. Pueden jugar con... Despacito se cocina hasta que queda más o menos de este color y de esta consistencia. Importantísimo sacarle el almíbar que tiene, porque después eso no nos va a permitir o capaz que en la cocción se nos abra. Se puede llegar a abrir. Y cuando estemos armando también es bastante engorroso cuando tiene mucho líquido el relleno. Entonces si vamos a hacer cosas con almíbar, es preferible sacarle el almíbar lo más que pueda. Bien. Si es con puré, en el caso, si tienen dulce de membrillo y casco, sacan el almíbar, hagan un puré con el membrillo y rellenan con eso. Pero si quieren no enchastrarse y no volverse locos rellenando empanadillas, les recomiendo que saquen el almíbar. Yo acá, ya los chicos me prepararon. Sí. Está bastante sequito, como ves. Vamos a mostrar la diferencia. Vamos a mostrar la diferencia. Lo que estabas describiendo vos, del dulce que le sacó la almíbar, como dijo. Y esto es básicamente dejarlo en un colador. En el colador de pasta que uno tiene en la casa, lo deja ahí. Obviamente ese almíbar sirve también para otra cosa. Si hacemos una tarta, pincelamos con ese almíbar o lo volvemos a incorporar en la preparación que quedó. Pero también se puede usar ese almíbar para otras preparaciones. No se tira nada. Nada. La comida no se tira. Nada, nada. La abuela Rosa no tiraba nada. La abuela Rosa me retaba cuando dejaba un poquitito de cebolla en el bowl. Hacíamos un guiso, cortábamos la cebolla, yo tiraba la cebolla y si quedaba un poquito de cebolla que siempre queda pegada en el bowl, mi hijito, esto no se hace. Venga para acá, mi hijito. Venga para acá, mi hijito. Venga para acá, mi hijito. Entonces, todo a la olla. Bien, otra cosa que me preguntan bastante es cómo hacer para que la tapa de empanada me quede redondita. Porque obviamente, cocinero en casa tiene el cortante. Sí. La señora en la casa muchas veces no tiene el cortante. Entonces, siempre partimos de la base de una pelotita. Sí, vamos a hacer una pelotita. Partimos de la base de esto. ¿De cuánto más o menos haces el bollo? Y más o menos 80 gramos, 70 gramos, más o menos, dependiendo también de... De la empanada que... Que es tan grande que queremos nuestra empanadilla. No son tan grandes las empanadillas. Bueno, varía también, ¿no? Varía mucho. A mí me gustan las empanadas grandes igual. Bien, bien. Pero como es un postre, es algo dulce, preferentemente que sea un poquito más chiquita. Así nos comemos más. Y si hay variedad, mejor. 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 Entonces, parto de la base de qué? De una pelotita. Sí. Aplasto. Y después, estiro a lo largo. Sí. Giro y vuelvo a estirar. No giras de un cuartito, giras... Sí, un cuartito. Bien. Ahí. Como ven, la masa está bastante tensa. Entonces, ahí ya voy jugando con el palote. Es importante dejar descansar, habías dicho, ¿no? Es importante dejar descansar, no sé si se nota, pero yo estiro y ahora estoy metiendo presión y la masa vuelve un poquito. Pero ahí ya me quedó la masa. Lo importante es como ir girando 90 grados, de a poquito, y siempre no matarnos como estirándola demasiado. Es preferible hacer varias vueltas a estirar una cosa así y que después nos quede... Sí, estaba viendo que es finita la masa. Es finita la masa. Y es importante que sea finita. Que sea finita. A comparación de la masa de empanada, que puede ser un poquito más gruesa. Que uno se puede permitir que sea un poquito más gruesa. ¿Por qué? Por la misma razón del líquido. Si yo hago la masa, si yo... El relleno tiene mucho líquido. Por ejemplo, si la quiero hacer de dulce de leche, lo importante es que se cocine rápido la masa para que el dulce de leche no hierva y no me explote la empanadilla. Entonces, por eso también es importante que la masa sea finita. Obviamente, no un papel de calcar, pero que sea más finita que una... La que estás ahí. La que estamos viendo acá. Casi, casi se trasluce, podríamos decir, tu mano. Exactamente. Exactamente. Entonces, tenemos nuestro relleno. Que a nuestro relleno le vamos a agregar... Vamos a poner todo el dulce de calote acá. Todo. ¿Qué haces, monito? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Simple, parece, pero el hombre está tirando un par de datos importantes para que no se explote. La masa bien finita. Para que todo el mundo lo pueda hacer en la casa. Esa es la idea, amigo. Y le salga bien. Eso no es la idea, amigo. Vamos a agregarle nueces. A veces el mundo hace cosas para que... Medias complicadas, para que la gente no la haga en su casa, pero bueno. Yo no. Usted puede, que a veces... Vamos a agregarle nueces también, que quedan muy bien. Tienen nueces. Tienen almendras en casa. Le podemos agregar almendras. No tienen nada. Va solamente el dulce. Va solamente el dulce. En este caso, ahí tienes cayote, pero dio las alternativas de ponerle cubos de membrillo. Sí. Batata. Qué rico. Usted, ¿con qué va? No, membrillo, membrillo. Usted no probó. Yo soy membrillero. Está como tímido. Yo soy membrillero. Porque no detectaba cuál era cuál. Entonces... Es verdad, es verdad. Pero este, mirá. Este es el dulce de leche. Sí, dulce de leche. Pero no sabés si el membrillo va a... Claro. ¿Dónde está? Ahora le vamos a preguntar a... ¿Cosa? Porque veo que hay diferencia. ¿Tiene micrófono? Usted, ¿qué las realizó? ¿Dónde está el membrillo? Pará, pará. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. El que tiene... El que está hecho con el... No, no diga nada todavía, por favor. ¿Van a adivinar? No se diga nada. No diga nada. Bueno. Si yo agarro una de membrillo, me llevo seis a mi casa. Y si usted agarra una, ¿de qué quiere usted? Batata. Ahí vaya, batata. ¿De batata? Sí, me llevo seis. Se lleva seis a sus casas. Elija. Esa para... Para mí está de batata. No abra nada, ¿eh? No, no abro, no. Tenemos una... Yo voy a agarrar una de membrillo. Yo voy a agarrar una de membrillo. Usted atenta a... ¿Cuál le dirige usted, señora, y usted señor? Porque el que gane esto se lleva seis. ¿Puede ser un poquito más? No, con cuchillo no. Con cuchillo no, de verdad, de verdad. La se pará con cuchillo. La se pará con cuchillo. Es raro. No, perdí, perdí. Perdió, perdió. Cayote. 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 Cayate que cayote. Cayate que cayote. Vos hiciste trampa, ¿eh? No. Yo te vi. ¿Usted sabe? Sos dos de cayote. Estoy condenado al éxito. Estoy condenado al éxito. La vie hay trampa, ponza. Mirá, 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 me brillo. Esto estaba preparado, ponza. Muchas gracias. Gracias. ¡Chau! 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 ¡Estás tremendo! ¡Estás preparado esto! ¡Qué rico! ¡Chic! Bueno, cayote. Cayote, nueces. ¡Qué rico! La masa, que está finita. ¡Finita! Finita. Vamos a rellenar. ¡Rellene, hombre! Vamos a rellenar. ¡Qué rico que es el cayote, no? ¡Qué rico que es el cayote! Es, para mí, una de las conservas y de los dulces que más me gusta. Y yo soy fan de la empanada de cayote, ¿eh? ¿Sí? A mí me gusta la empanadilla de cayote. Ya que tenemos cayote, ¿lo usamos? ¡Está buenísimo! ¡Chic! ¿Soy más de cocina salada? Soy más de cocina salada. Soy más de cocina salada. ¿Soy más de cocina salada? ¿Soy más de cocina salada? A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con las brasas, con la leña. ¡Bien! ¿Te gusta el fuego? Todo lo que se pueda cocinar en una parrilla. Ábrese carne, vegetales, o hacer algo a la olla que tenga que ver con el fuego y con la leña y con el carbón. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Sea en una parrilla, sea en un horno, sea en donde sea, cocinar con leña. ¿Te gusta eso? Me encanta, me encanta. Y es como también cuando íbamos al campo, se prendía el horno de barro con leña. Tiene muchos recuerdos también de esa época de mi infancia. Qué lindo que es, agarrar ahí, ir a Tafí del Valle. Tafí del Valle, sí, hermoso. Tafí Viejo. Famayá, la capital de la empanada también. Hemos estado, hemos estado, pero es re lindo todo ese viaje a Tafí del Valle. Y después cómo va cambiando también. Llegar hasta la ruina de los Quilmes, obviamente. Sí, cómo cambia desde Tafí del Valle, que es todo verde, y después si subimos un poquito más a Amaycha. Amaycha. Es árido, es un desierto. Es increíble todo ese camino, cómo va cambiando esa selva que es Tafí del Valle. Después se va modificando todo ese paisaje. La verdad que... Y Amaycha tiene unos lugares... Hermosos. Es un lugar para descansar. La verdad que en Argentina tenemos muchos lugares así para poder descansar y disfrutar. Sí, si pueden ver Abayay, que es una película que se filmó en Amaycha, en Tucumán. Es una película de un western argentino muy bueno, con grandes actores. Van a ver imágenes lunares en Amaycha. Hermosos. Hermosos. La verdad que es un lugar divino, un paraíso. Mirá, estamos viendo un poco de Tafí, estamos paseando un poco con la gastronomía, también con las imágenes. Lindo, lindo para recorrer. La verdad que muy lindo. Bueno, la empanadilla ya está rellena. O sea, no... Tradicionalmente la empanadilla no tiene repuglia. Simplemente con un tenedor. Sí, acá se aplica el tenedor. El tenedor. Y... Cuidando de que cierre bien. Y ojo, cuidando de no pinchar la masa. ¿Sí? Claro. Porque por ahí se nos va la mano con el tenedor. Pinchamos la masa y es por donde se escapa el juguito, el almíbar o lo que sea. Lindo. ¿Le ponés algo a la placa? Le ponemos, podemos poner un poquito de aceite, un poquito de manteca. Este... O también, en mi caso, allá en Tucumán, como hacíamos, era primero poner en el horno que la placa esté bien caliente. Le das una buena selladita. Y... ¿Horno de barro? Horno de barro. Horno de barro. Horno de barro. Otro gusto, ¿no? Sí, sí. Otro gusto, otra cosa. La verdad que los sabores que dan la leña, el horno de barro y todo, y toda esa secuencia, es hermoso. Es hermoso. Entonces, podemos precalentar la placa, así solo en el horno de barro. La sacamos e inmediatamente apoyamos. Se va. Sí. Hicimos una de... Cayote. Cayote. Vamos a hacer una de membrillo. Y hacete una de membrillo. Che, y tenemos... Y va con un glacé también, ¿no? A veces le ponemos... Y a veces no. Y a veces no. ¿La abuela le ponía? La abuela no le ponía. La abuela no le ponía. La abuela no iba con el glacé. La abuela no iba con el glacé. Muy bien. Pero es característico también, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí también me gusta. ¿Rosquetes hacía? Sí. Sí, ¿no? Sí. A full. Mucho anís también, ¿no? Sí. En el rosquete sí. La masa lleva un poquito de anís. Ese sí es con un merengue y también el rosquete recién salido del horno con el merengue que todavía tibio es un recuerdo muy lindo de mi niñez también, ¿no? Entonces... ¿Te gusta cómo traes... Cómo te... Se te ilumina la cara cuando... No, a mí me... Cuando nos haces viajar por el tiempo. A mí me encanta y mis amigos también me esperan. Es cuando nos juntamos porque saben que quieren que les cocine empanada. Este... Muchas veces por un par de años acá en Buenos Aires, este... Con mi... Con mis compañeros de... Con estudiar para sommelier. 9 de julio. Locro. Gracias. Locro. ¿Sos sommelier también? Soy sommelier también. Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, esto. Horno precalentado. Sí. 200, 220 grados. A full, a la chapa. A full, a la chapa. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. Queremos que la masa se cocine rápido, pero que el relleno no nos llegue a calentar, hervir. Por eso es fundamental el horno precalentado y al palo. Muy, muy a la chapa. Va al horno y sale. Otro dato, otro tip, por si lo quieren aplicar en su casa. Si la van a hacer con dulce de leche, repostero preferentemente, y en la placa poner una cucharada de dulce de leche y que vaya al freezer. Un ratito. Darle un poco de estructura. Claro, como para que el dulce de leche cuando va a calor... Buen dato. Cuando se ablanda, entonces tenemos menos probabilidades de que se nos rompa la empanadilla también. De que no se explote la empanadilla. De que no se explote. Que no se explote la empanadilla. Y que nos enchastre toda la placa. Ahí tiene un glacé. Gonza, gracias. Ahí tenemos un glacé. Esto sale del horno y el glacé es súper sencillo de hacer. ¿Tiene que dorarse la empanadilla? Sí. Sí, sí, sí. Tiene que salir como una empanada. Como una empanada. Tiene que dorarse. Una vez que sale del horno, esto es azúcar impalpable y agua. Hasta que tenga una consistencia de esta forma. Fluida. Fluida y no tanto. Y no tanto. Y no tanto. Tiene que estar espesa, pero tiene que poder trabajarse. Claro, claro. Que se distribuya bien en la empanada. Exactamente. Entonces, vamos a agarrar una cuchara. Una vez que tengo ya la empanadilla cocida. ¿Sabes cómo le meto un quesillo adentro también, no? A la... Hacemos un postre dentro de una empanadilla. Hacemos el postre adentro de una empanadilla. ¿Qué te parece? Queso y dulce adentro de una empanadilla. Entonces, vamos a glaciar. Este... Así. Cubrimos solamente la superficie. ¿Sí? Y lo dejamos ahí. Si queremos, como para secarlo un poquito y que después nos echaste las manos. Lo podemos sopletear o lo podemos mandar al horno bajito. Horno bajito. Horno bajito. Bueno, aquellos que tienen la parrillita abajo del horno. También. Horno muy, muy bajito. Pero bien bajito. Rápido. No tiene que dorar. No tiene que dorar. Simplemente se tiene que secar y que forme esa costrita que cuando se seca se forma la empanadilla. Y después de ahí... Qué delicioso. A comer y a disfrutar. Ponga la pava. Eso. Ponemos la pava. Lleva al mate. Tomamos unos mates. Con empanadillas. Eh... Gracias por tu visita. Gracias por llevarnos a pasear un poco por la historia familiar. Noches. Eh... Contanos dónde te podemos encontrar. Si tenés redes sociales. Eh... Sí, redes sociales. Por Instagram. Eh... Leo Gobeto, guión bajo el, guión bajo Tucu. Este... Y en Chuy. Este... En Villa Crespo. Está el restaurante también. ¿Estás trabajando ahí en Villa Crespo? Estoy trabajando ahí. Ah, mirá, mirá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hombre. Eh... Leo Gobeto Sosa de Tucumán. Eh... Y nos trajo estas empanadillas. Receta familiar. Receta de la abuela. Y bueno. Y la familia obviamente orgullosa. Eh... Mándole saludos. Mándole saludos. Saludos a toda mi familia. Mis amigos que ya me están bombardeando a mensajes. Te están reclamando. Que vayas. Sí, sí, sí. Que vayas. Que mandes saludos. Entonces les mando saludos a todos para no olvidarme de nadie. A todos mis amigos de acá también. Si no se van a enojar. Sí. Así que no vamos a nombrar a nadie. Mis viejos. Mis hermanos que están allá. Y mis amigos. Sí. Muchísimas gracias. Y estás invitado cuando quieras. Muchas gracias. Ahí la gente está aplaudiendo porque estuviste realmente muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí tenés hinchada. Ahí tenés hinchada. Gracias. Nos vamos con Madame Papin y Lucía, que es su hija. ¿Quién cumpleaños? Madame Papin o la hija? Lo vamos a saber en unos segundos nada más. ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice?